Bueno chicos, aquí estamos con la parte de atrás de la ficha 29 de problemas, ¿vale? Vamos a ver este problemita, que como ya veis en el dibujo yo me he adelantado y he puesto que en cada saco, porque he leído el problema, hay 6 kilogramos, para que lo veamos bien, 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 ¿de acuerdo? Venga, vamos a leerlo juntos e iremos subrayando los datos. Venga, ahí estamos. En la frutería hay 5 bolsas de naranjas, cada bolsa pesa 6 kilos, yo he puesto 6 kilos, 6 kilos, 6 kilos, cada bolsa pesa 6 kilos. Hoy han venido 18 kilos de naranjas. ¿Cuántos kilos de naranjas quedan en la frutería? Han vendido, vendido, perdón, vendido, ¿eh? Que no es lo mismo vendido que venido, porque si se han vendido se van, si se han venido vienen, ¿eh? Las han vendido, o sea que esas habrá que quitarlas, las que han vendido. Bueno, pues mirad, aquí tenemos los 5 sacos de 6 kilos cada uno. Para saber todas las naranjas que tenemos, ya estamos pensando, ¿eh? Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es subrayar los datos. Venga, 5 bolsas de naranjas, cada bolsa pesa 6 kilos, han vendido, muy importante la palabra vendido, porque es quitar 18 kilos de naranjas y ahora la preguntita, ¿cuántos kilos de naranjas quedan en la frutería? De acuerdo, pues venga, ¿qué datos tenemos? Pues tenemos, pues tenemos los datos que hay 6, 5 bolsas de 6 kilos cada uno, pues aquí pondríamos 5 bolsas, cada bolsa, cada bolsa, 6 kilos, que pesa, y luego han vendido, pues 18 kilos, logramos, ¿vale? Estos serían los 3 datos, decididos en las líneas, ¿eh? Bueno, para saber todas las naranjas que tenemos, ya hay algunos que están pensando 6 más 6 más 6 más 6 más 6, pero bueno, nosotros ya sabemos que una suma de sumandos iguales la podemos resolver con una multiplicación. Ahora, la voy a poner en esta esquinita, sería el número que se repite, que es 6 por 5, que es las veces que se repite, y como no sabemos la tabla, esto da 30 kilogramos de naranjas tenemos, ¿verdad? Bueno, pues si tenemos 30, 30, y hemos vendido 18, ¿qué tenemos que hacer? Sumar, restar, ¿eh? Claro, si hemos vendido, ya lo he dicho antes, he dado la pista, si hemos vendido, estos 18 kilos se van a ir, entonces es resta, venga, pues ponemos ahí la resta, y aquí ponemos el signo de resta, que es un guioncito, y ahora hacemos la resta, 8, 0, ¿a 0 le puedo quitar 8? No, le pedimos una decena al 3, entonces será 10, del 8 al 10, ¿cuántas van? 2, muy bien, pero luego esa que nos hemos llevado, se la tengo que devolver a este de abajo, ¿eh? A este, se convertirá en 2, del 2 al 3, 1, muy bien, pues hala, ya lo tengo aquí, es que puedo, 12, 12, solución, ¿cuántos kilos de naranja quedan en la frutería? 12, o quedan en la frutería 12 kilos de naranjas, ¿de acuerdo? Venga, el último que lo vais a hacer solitos, tener en cuenta que la semana tiene 7 días, ¿eh? Venga, ánimo, jugáis, y acabamos el problema solitos que lo vais a hacer, genial, venga, hasta luego.